Hoy en Farmacius.com presentamos el fotoprotector Fusion Water de Isdín. Un protector solar que proporciona una sensación agradable y refrescante con una protección muy alta frente a la radiación del sol. Fusion Water es un protector solar que nos aporta una protección más 50 muy alta frente a los rayos UVA y UVB y que está libre de texturas grasientas pesadas de aplicar. Gracias a su nueva textura se consigue aplicar de forma muy sencilla y sin dejar residuos debido a su rápida absorción, obteniendo una piel sedosa y suave tras la aplicación. Es un protector solar apto para todo tipo de pieles, ya sean mixtas o grasas, debido a que su textura es ultra ligera. Deja la piel suave y sin residuos grasos, a la vez que la protege de los rayos UVA y evita el fotoenvejecimiento. Además, es apto para pieles sensibles y atópicas. Gracias a su tecnología Wet Skin, es ideal para protegerte del sol durante las actividades al aire libre y se puede aplicar sobre la piel mojada. También es muy buena opción para el uso diario, en nuestra rutina de cuidado facial, antes de aplicar el maquillaje. El protector solar de Isdín está formulado con la tecnología Safe Eye, que consigue que los ojos no queden irritados. Está formulado a base de ácido hialurónico y vitamina E. El ácido hialurónico mantiene la estructura de la piel de manera óptima y retiene el agua del epidermis, consiguiendo hidratarla de forma natural y facilitando la reparación celular. La vitamina E ayuda a difuminar las cicatrices y a eliminar las pequeñas imperfecciones. Además, es una barrera para proteger la piel de los rayos solares y actúa como antioxidante que protege las células. El protector se debe aplicar de forma abundante sobre la piel 30 minutos antes de salir de casa y de la exposición solar. Se realiza un ligero masaje con la yema de los dedos hasta que el producto quede bien repartido. Vuelve a aplicarlo cada dos horas y después de cada baño o sudoración excesiva. Se trata de un fotoprotector no comedogénico, es decir, no bloquea ni obstruye el poro, por lo que no producirá imperfecciones en la piel, como puntos negros o comedones. Está destinado a la protección facial diaria de todo tipo de pieles. Es apto para pieles sensibles e hipoalergénicos. No contiene alcohol. Se recomienda evitar exposiciones solares duraderas, sobre todo en las horas donde inciden mal los rayos del sol. Este producto debe mantenerse fuera del alcance de los niños y guardarse en un lugar fresco y seco. Y recuerda, si quieres comprar Fusion Water de Isdyn, está disponible en farmacios.com. Te dejamos el enlace en la descripción del vídeo.